Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video vamos a estar viendo la mejor clase de la Striker 45 O de la UMP45 Bueno, UMP45 no Porque siempre digo que es la UMP Pero alguien en los comentarios me dice Brother, eh, no, esa no es la UMP Y yo, ajá, ¿y cuál es? Y yo tengo curiosidad por saber cuál es este arma O sea, en verdad, no es la de Modern Warfare 2 Pero tampoco, tampoco me dicen cuál es Entonces, ¿en qué quedamos compadres? Bueno, ya, no importa UMP45, vamos a dejarlo ahí Vamos a estar viendo la mejor clase de este arma Y no, no la he desbloqueado todavía Pero la he estado utilizando bastante en el modo Liga Les recuerdo que en el modo Liga pueden utilizar clases Independientemente de si tienen desbloqueada un arma o no Así que una vez hecho todo esto, vamos a empezar Vamos a hacer esto rapidito porque no me quiero enrollar mucho con las ventajas Primero tenemos EOD o antibombas Antibombas lo que hace es que nos protege del daño de las granadas O explosivos en general Así que no nos vamos a morir Después tenemos Fantasma Que no tengo que decir que hace Fantasma Literalmente te cubres de un avión que va en el aire Es decir, el UAV Por si acaso ahí no lo entendieron Bueno, tengo que explicar el chiste Así que qué mejor que no te vean el minimapa No hay nada mejor que eso Y por último tenemos Battle Hardened Hardened, no sé Última vez que voy a tratar de decir el nombre No me sale y ya Que esto es como antibombas Pero para las granadas tácticas Es decir, para las asturidoras Para las cegadoras Y para toda esa cosita Esa manguagua Que si la granada de gas Que si la tal Este perk te cubre de todo eso No te preocupes Que si vieron el video de ayer Notaron que cuando me tiraron ya las 7 granadas Dije ok Nos ponemos Battle Hardened Y todavía me tiraron cegadoras Pero tampoco fue que Sufrí mucho Que hablando del video de ayer Si te quieres pasar Tal Es un video jugando con la Model 680 Que recientemente la mejoraron Y bueno, o sea Si lo quieres ver Lo tienes aquí arriba Y si no No hay problema Nos matamos Solamente eso En las letales No podemos tener el C4 Porque estamos con las reglas De la Call of Duty League Y obviamente La Call of Duty League No deja de usar los C4 Porque saben que están muy OP Así que si se van a meter en partida pública Si tienen este arma desbloqueada Por el pase de batalla Se ponen un C4 Y cada vez que lo tiran Dicen Ser secuátrico por ahí Sostémelo por favor Perfecto Y ya Eso es todo lo que tienen que hacer con el C4 Y de granadas tácticas Tenemos la Turidora Pero si van a jugar en partidas públicas Obviamente se ponen el Steam Que nos permite rushear Un poco más tranquilos Nos recuperamos la vida Cuando nos pinchamos Y ya No hay ningún problema Ahora si vamos con la mejor clase De la Striker 45 Primero nos vamos a los barriles Y tenemos el barril de 400 milímetros No voy a decir el nombre Porque se vienen unos nombres Un poco extraños Así que me voy a guardar un poco Mi pronunciación para esos Pero bueno Este cañón nos da Más rango de daño Más velocidad de bala Y control de retroceso Y utilizo este cañón Porque no solamente me da Más rango de daño Sino que también controlamos El retroceso El rango de daño Me funciona bastante bien Porque este arma mata De 3 balas A cercanas distancias Tiene un daño bastante bueno Así que quiero alargar ese daño Lo máximo posible Para matar de 3 balas A un poco más de distancia Y el control de retroceso Yo creo que se explica solo No quiero que el arma se me mueva tanto Y más nada Pero nos quita velocidad de apuntado Y velocidad de movimiento Que tampoco es que se va a notar mucho Con los accesorios que se vienen En el apartado de empuñaduras Le vamos a poner la comando foregrip ¿Y por qué la comando foregrip? Y no cualquiera de las otras foregrips Bueno Ya te lo voy a explicar compadre Es que esta empuñadura Nos da estabilización del retroceso Que no es lo mismo que control de retroceso El cañón anterior Nos daba control de retroceso Así que ¿Para qué vamos a tener Dos control de retroceso? Para nada No vamos a hacer nada con eso Así que es muy diferente Controlar el retroceso Que estabilizarlo Al estabilizarlo No se mueve tanto para los lados Y no es tan alocado Pero cuando se controla Literalmente se reduce Esa es la única diferencia Entre estas dos Y por eso es que uso La comando foregrip Porque me reduce el retroceso En otras maneras Así que si se me mueve el arma Ahí si vamos a tener un problema También nos da estabilidad de apuntado Que tampoco se nota mucho Y nos quitan otra vez Velocidad de movimiento Después tenemos Las triple grip tape Pero De las Tracker 45 Llamada Stack G5 Exo Lo dije bien Yo creo que lo dije bien Que nos da velocidad de apuntado Spring to fire speed Y nos quita Estabilidad de apuntado Y nos quita control de retroceso Para los que no sepan El sprint to fire speed Es simplemente la velocidad Con la que el arma Cuando estamos corriendo Ya sea Super sprint O corriendo de manera normal Se pone en la posición de disparar Y podemos disparar Ya que cuando hace ese pequeño movimiento Y ya está en una posición En la que el arma puede disparar Hay como que un pequeño delay Para poder empezar Como que a Escupir las balas Por decirlo de alguna manera Así que con este accesorio Reducimos este tiempo Para poder reaccionar Un poco más rápido Después tenemos Una culata Que me estaba reservando Para este nombre Compadres Porque simplemente Mirenlo Ay Dios mío Esta culata es la KRK Gen 3 La Gen 3 La generación número 3 Survivalist Series Dentro de lo que cabe Yo creo que no lo dije tan mal Que nos da más velocidad de apuntado Y nos quita estabilidad de apuntado Que la estabilidad de apuntado Ya nos la quitaron dos veces brother Pero o sea Eso no se nota Y por último Y esto es preferencia mía Le vamos a poner Una mira Específicamente La G.I Mini Reflex Esta mira a mi me encanta Es la mejor mira de este juego Y ya No hay discusión sobre eso Pero se la pongo Porque no me gusta La mira de hierro original De este arma Simplemente por eso Pero si te gusta Esta mira de hierro Y no tienes ningún problema con ella Le puedes quitar esta mira Y ponerle Algunos de estos dos láseres Que te ayudan a apuntar Un poco más rápido O a reaccionar un poco más rápido Cuando estamos corriendo Así que bueno Esa es la mejor clase De la Striker 45 Con esta clase Quiero hacer que el arma sea rápida Pero que al mismo tiempo Tengamos un poco más de rango Y tengamos un poco más de daño Así que yo creo que esta clase Es el balance perfecto Entre estas dos cosas Una vez hecho todo esto Espero que les haya gustado el video Se pueden suscribir Activar la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós